Saludos y bienvenidos a Sabiens. Muchas personas se preguntan por qué los grandes sabios ascendidos necesitaban estar en soledad. ¿Por qué se apartaban a lugares recónditos lejos de cualquier humanidad civilizada? ¿Cabañas en el bosque? ¿Cuevas en la montaña? Hoy desvelamos su secreto aquí en Sabiens. Y para desvelar el secreto, quiero que saquéis vuestras propias conclusiones de esta reflexión. Dice la leyenda que un día una persona subió a la montaña donde se refugiaba una mujer ermitaña que meditaba. Y le preguntó, ¿qué haces aquí en tanta soledad? A lo que ella le respondió, tengo mucho trabajo. ¿Y cómo puedes tener tanto trabajo? Le preguntó, no veo nada por aquí. A lo que la mujer, sabia, le dijo, tengo que entrenar dos halcones y a dos águilas. Tengo que tranquilizar a dos conejos, disciplinar a una serpiente, motivar a un burro y domar a un león. Y le pregunta, ¿y por dónde andan? Que no los veo. A lo que la mujer ermitaña le dijo, tengo que decirte que los tengo dentro. Los halcones se lanzan sobre todo lo que se me presenta, bueno o malo, tengo que entrenarlos. Sí, sí, tengo que entrenarlos a que se lancen sobre cosas buenas. Son mis ojos. Las dos águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que enseñarles a que no hagan daño. Son mis manos. Los conejos quieren ir donde ellos quieren, no enfrentarse a situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos, aunque haya sufrimiento o tropiezo. Porque mis conejos, porque los conejos son mis pies. El burro siempre está cansado, es obstinado, no quiere llevar su carga muchas veces. Es mi cuerpo. La más difícil de domar es la serpiente. Aunque está encerrada en una fuerte jaula, ella siempre está lista para morder y envenenar a cualquiera que esté cerca. Tengo que disciplinarla. Es mi lengua. Tengo que decirte que también hay un león. ¡Ay, qué orgulloso y vanidoso se cree ser el rey! Tengo que domarlo. Es mi ego. Como ves, amigo, tengo mucho trabajo aquí como ermitaña. Y quiero que saques tus propias conclusiones de lo aquí dicho. Por cierto, ¿y tú? ¿En qué trabajas? Tengo hoy, ¿no? Tengo hoy, ¿no? Gracias por ver el video.